Tenemos nuevos iPhone 15, los Pro, Pro Max, Blues y el normal. Y además tenemos nuevos Apple Watch y Apple Watch Ultra. Apple nos aventó a la cara un montón de dispositivos y ahí te va lo que hay que saber de cada uno de ellos. El iPhone 15 Pro ahora está construido en titanio, así que será más ligero y mucho, mucho más resistente. Dicen que utilizan la misma aleación del rover que ahora mismo está en Marte. Por si fuera poco, le pusieron un acabado cepillado, así que la verdad sí se ve premium más premium que nunca. Otro cambio de diseño. Nos mataron el switch de silencio y ahora es un botón multiusos que puedes personalizar. Puedes hacer que sirva para grabar audio, lanzar cámara, usar live speech, abrir cualquier atajo, cualquier aplicación, hacer de todo en un solo botón. Y claro, también puedes hacer que active la función de silencio. Nada mal. Hablemos de lo que tiene dentro. La carnita del iPhone 15 Pro. Usa un A17 Pro, el primer chipset fabricado en proceso de 3 nanómetros. Tiene 19 mil millones de transistores, 6 núcleos CPU, motores especializados en ProRes y 6 núcleos GPU para hacer 20% más rápido. Cualquier parecido con el A17 de la película Megan es pura coincidencia. Es increíble, ¿verdad? Las cámaras. Definitivamente es el sistema más avanzado que le hemos visto a Apple. Principal de 48 megapíxeles con quadpixel y un sensor más grande. Lo que significa que toma mejores fotos cuando hay poca luz. El telephoto es la joya de la corona, con hasta 5 aumentos ópticos y distancia focal de 120 milímetros. ¿Cómo hace eso? Con un sistema periscopio que refleja la luz varias veces luego de pasar por el lente. ¿Dónde habíamos escuchado eso? Sí, en varios teléfonos Android. Última cámara. El ultraangular es de 12 megapíxeles. Tiene mejor modo noche y compatibilidad con macro. No muy innovador, pero sí es más versátil que antes. Y sí, el muy esperado USB-C. Es USB 3 y si no lo vas a usar para transferir archivos, sigue siendo una buena noticia que ya no necesitas un nuevo cable Lightning. Que por cierto, el iPhone 15 Pro ahora permite capturar video con el codec Apple ProRes en 4K a 60 FPS. Si Apple sabe hacer algo bien, eso es definitivamente la captura de video. ¿Viste cómo casi pasé por encima lo del USB-C? Eso es porque Apple hizo exactamente lo mismo y apenas si lo mencionó. Seguro tiene algo que ver con que en realidad Apple está siendo forzado en Europa a abandonar el Lightning. Pero no le digas a nadie. Sí, sí. ¿Y el precio? El Pro Max a partir de $29,000 en México en versión de 256 GB. Adiós al de 128. El 15 Pro costará a partir de $24,000 todavía en 128. También tenemos el nuevo iPhone 15. Llega con isla dinámica. Esa que se ve bien pero que nadie termina de aprovechar. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Nos quedamos con la versión normal de 6.1 pulgadas y la versión grande de 6.7 pulgadas, o sea, como el año pasado. El iPhone 15 tiene esas cosas que debería de tener de entrada como ser resistente al agua, al polvo y su cámara principal de 48 megapíxeles para gran detalle y mucho brillo, además de un telefoto. Vaya, hasta tiene el chipset A16. El iPhone 15 le copió casi la plana completa al iPhone Pro del año pasado. Entonces, ¿qué es lo diferente? MagSafe y obvio, el USB-C. Por cierto, los AirPods de segunda generación también serán compatibles con USB-C y hasta los AirPods. Precios. A partir de $22,000 para el iPhone 15 Plus y a partir de $19,499 para el iPhone 15. La preventa de todos los iPhone comienza el 15 de septiembre a las 6 de la mañana a tiempo del centro de México. Estarán disponibles a partir del 22 de septiembre. Una última cosa. Checa cómo los precios se mantuvieron en Estados Unidos y en México hasta bajaron. Eso es por el dólar. El iPhone 14 costaba $20,500, así que el iPhone 15 bajó $1,000. El iPhone 14 Plus costaba $24,000, así que su nueva versión bajó $2,000. Eso mismo es lo que bajó de precio el iPhone 15 Pro. Y por último, el Pro Max disminuyó su precio en $3,000. Y llegó el Apple Watch Series 9. Lo más interesante no está dentro, está afuera. En un toque. Ahora el Apple Watch reconoce gestos. Haz de cuenta que tocas tu pulgar y tu índice y con eso ya respondes llamadas, las cuelgas y haces todo tipo de acción en tu reloj. Ya no tienes que imaginarlo. Ya es una realidad. Apple dice que su nuevo reloj reconoce los gestos con ayuda de detección de movimientos mínimos y cambios en el flujo sanguíneo. No sabemos si funcionará como lo enseñaron, pero definitivamente se ve casi mágico. Uf, me prendí. Dicen que el gesto es posible por su nuevo chip, el S9, su procesador más poderoso para Apple Watch hasta ahora. Tiene 5,600 millones de transistores, GPU más rápida y batería para hasta 18 horas. Dicen. Ojo que deslumbra. Su brillo es del doble que el Series 8, es decir, 2,000 nits. Una cosa más. También conocimos el nuevo Apple Watch Ultra, el más poderoso de los poderosos. Hasta 36 horas de autonomía en modo normal, 3,000 nits de brillo, botón de acción personalizable, el S9 del Apple Watch y el mismo soporte para el gesto S, el mágico. El precio del Series 9 comenzará en $9,000 pesos y el Ultra 2 comenzará en $18,000 pesos. Ahora sí ya conoces todo lo nuevo de Apple, con todo y precios, ¿eh? ¿Qué te pareció? ¿Te comprarás algo para darte tu buen fin o tu Navidad? Cuéntame en los comentarios. ¡Gracias!